Hola de nuevo, mis chicas y chicos Cosmo. Bueno, la familia Bieber siempre se ha caracterizado por dar notas de qué hablar, y en este momento la señora Bieber acaba de sorprender a todos con su más reciente declaración. Es por esto que en Chicas Cosmo te presento, Hailey Baldwin asegura que su matrimonio con Justin Bieber es algo aterrador. Como todos sabemos, Hailey Baldwin, de 22 añitos, se casó con Justin Bieber, de 24 añitos, en una ceremonia civil privada y sumamente secreta en la ciudad de Nueva York en septiembre del 2008, y todo parece indicar que aunque la pareja llevaba aproximadamente más de una década de conocerse, después de que el actor Stephen Baldwin, padre de Hailey Baldwin, los haya presentado, bueno, ni 10 años han sido suficientes para que terminen de conocerse. Y es que mientras que los dos han aparecido sumamente felices en las redes sociales y los vemos todo el tiempo dándose besos y sumamente contentos pasando el rato, bueno, al cerrar la puerta la cosa es completamente diferente, como ellos mismos lo explicaron durante la edición de marzo para la revista Vogue. Aquí, Justin Bieber comentó que había pasado momentos realmente complicados a lo largo de toda su carrera, habló sobre su adicción al sexo, a las drogas y por qué había decidido casarse tan rápidamente con Hailey Baldwin, pero lo que probablemente pocos sabemos es el punto de vista de la novia, o mejor dicho, de la esposa. Hailey Baldwin se acaba de presentar hace tan solo unos días en World Radio para Apple Music. Aquí habló francamente sobre lo que significa la vida matrimonial para ella y los desafíos que ha enfrentado. En sus propias palabras dijo, definitivamente da miedo ser tan joven y estar casada, es algo que me da miedo, pero también sé que estoy casada con la persona de la que literalmente he estado enamorada durante tantos años, así que esto es lo mejor que me pudo haber pasado. La verdad es que no pensé demasiado sobre lo que significaba el término juntos para toda la vida, hasta que bueno, nos casamos y ahora se supone que no hay final, que esta decisión nos acompañará para el resto de nuestras vidas. Así que este ha sido un paso adelante sumamente importante y muy aterrador, sobre todo si tomamos en cuenta que soy una persona que jamás había tenido una relación seria. Hailey Baldwin también aseguró que admira a Justin Bieber y aunque en algún momento de su relación han tenido algunas dificultades y problemas en cuanto a su forma de ver la vida, lo cierto es que ya reconoce que el cantante ha madurado demasiado durante estos años, pero también sabe que es una lucha de crecimiento y que todavía les falta mucho por vivir. ¿Tú qué opinas al respecto? Lo cierto es que estoy segura que para cualquier persona el casarse y sobre todo si hablamos de figuras tan públicas donde todo el mundo está poniendo su atención, pues ha de ser un momento bastante desafiante, pero si logran pasar estos meses, bueno, estoy segura que su relación durará muchísimo tiempo. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.